¿Qué te parece? Como saben, las historias breves de Elite acaban de llegar al servicio de streaming conocido como Netflix, siendo que el día de hoy se liberó el segundo contenido titulado Nadie y Guzmán. En esta historia nos adentraremos a la vida de esta pareja, por lo cual luego de haber visto esta serie o miniserie te diré lo que pasó en los capítulos y además claro hablar del final. Está de más decir que se vienen serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. ¿Qué te parece? Primero recordemos lo que pasó en los tres episodios de menos de 15 minutos cada uno para luego hablar del final. Como recordarán, la historia empieza con Omar llamando a Nadia, ya que necesita saber si llegará para la boda de su hermana, a lo cual ella no quiere asistir ya que tendría que ver a Guzmán. La escena cambia de toma para enfocarnos en Guzmán, el cual empieza a hablar con Omar en su trabajo. Este comenta que compró un pasaje para visitar a Nadia, lo malo de todo esto es que la fecha coincide justo con el matrimonio de su hermana. Entonces en la noche Guzmán y Nadia hablan por videollamada y Guzmán le pregunta del por qué no quiere verlo, cuál es el problema. Pero la discusión no llega a ningún lado así que cortan la llamada. Al día siguiente vuelvan a conversar y llegan a un acuerdo donde Nadia sí irá a la boda pero no verá a Guzmán. Esto por lo menos para que Nadia no sienta la necesidad de quedarse una vez vea a Guzmán. Ya en camino mientras ella está llegando, Guzmán se va a tomar solo, ya que sabe que no podrá ver a su pareja pese a que están en la misma ciudad. Ya en la boda o por lo menos la antesala este, la hermana de Nadia le dice que no debería de tener miedo a ver a su pareja, ya que la Nadia que ella conocía no era alguien que tenga miedo, así que luego de la boda ella se va. Pasando con Guzmán que estaba tomando solo, recibe una llamada haciendo que Nadia le dice que prefiere que se vean en lugar de solo hablar por teléfono, así que ella aparece para poder conversar frente a frente. Ella le dice que quiere una cita regular ya que si es perfecto entonces deseará no regresar a su estudio, entonces Guzmán planea una cita regularmente mala, pero todo sale demasiado mal ya que ambos terminan peleándose. Incluso Guzmán le plantea la decisión de separarse ya que piensa que la está reteniendo, pero luego de pensarlo por horas Guzmán le dice que está bien poder verse de vez en cuando y cuando ella regrese a su estudio pues estarán juntos por el teléfono. Con esta idea Nadia se va contenta ya que siempre estará en contacto con Guzmán así no puedan verse físicamente. Y con ella regresando se termina la historia breve de Nadia y Guzmán. Con esto recordado, ahora sí veamos algunos momentos importantes que conectan con la temporada 3 y claro hablar un poco del final de esta historia. Primero un dato importante sucede en el capítulo 1 y es que Omar menciona que pueden salir el fin de semana con Samuel, Ander y Guzmán, todo con la finalidad de festejar que él ingresó a la escuela donde todos están. Lo cual como vimos es verdad, ya que en el capítulo final de la temporada 3 él aparece junto a los demás chicos. Esto claro podría desencadenar muchas cosas, todo esto lo podríamos ver en la temporada 4 de él y de que ya no falta mucho para su estreno. Por otro lado al parecer Guzmán sí que estaría enfocado e idealizado con la idea de estar junto a Nadia por un buen tiempo, ya que las palabras que le dice al final dan a entender que no quiere rendirse con ella, sino por el contrario intentar todo lo posible pese a que estén a la distancia. Hasta ahora ya tenemos a Guzmán en dos historias, tanto en la pasada como en esta. ¿Será que también lo veremos en futuras historias breves? Quizás el personaje tenga un rol importante para el desarrollo de la temporada 4 de la serie. En lo personal, estas historias que se están revelando día a día me tienen muy cautivado, así que sin duda estoy a la espera de saber qué más sucede en esta especie de spin-off. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta historia breve de Nadia y Guzmán. Y además, ¿qué esperas ver de la temporada 4 de Élite? Estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. ¿Qué te parece? Gracias. 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 Gracias.